Arturo Hernández, uno de los integrantes de los supercívicos, salió este sábado junto con voluntarios de la Organización Ambientalista Greenpeace y del Despacho de Arquitectura Taller 13 para hacer un llamado a la ciudadanía y a las autoridades para tomar conciencia de que es necesario cambiar el modelo de manejo del lago en la ciudad. Lamentó que el agua de lluvia en la ciudad vaya directo al arenaje donde se mezcle con los excrementos. Recordó que antiguamente la zona urbana del Valle de México estaba rodeada por cinco grandes lagos, Chaltocan, Chalco, Texcoco, Zumpango y Xochimilco, los cuales eran alimentados por 14 grandes ríos y canales cuyos afluentes aún sobreviven hace nuestros días, Ameca, La Piedad, Churubusco, Magdalena, Los Remedios, Santo Desierto, Mixcoac, San Juan de Dios, San Bernardino, San Gregorio, San Lucas, El Salto, La Compañía y Moctezuma, los que a partir de la conquista se fueron transformando en drenajes a cielo abierto y finalmente entubados para dar espacios automóviles transformándolos en calles y ejes viales. Greenpeace lamentó que actualmente la gestión del agua está basada en tres ejes, que son la sobreexplotación del acuífero en la zona metropolitana del Valle de México donde cerca del 70% del agua proviene del acuífero a una tasa que impide su recarga, 45% se obtiene como resultado la sobreexplotación provocando hundimientos, socavones y fracturas en casas y edificios en la cercanía de los podos de extracción, la importación y el despojo de alrededor del 27% del agua que se roba de las cuencas Cuxamala y Lerma y el desperdicio del agua pluvial y de los ríos y su exportación junto con las aguas residuales sin tratar, pues solo se tratan aproximadamente 10% de las aguas residuales que se envían a la cuenca del río Tula en Hidalgo donde se usan para cultivar alimentos y que finalmente van a dar al Golfo de México.